Bueno, habéis visto que hemos construido una aplicación en tiempo récord usando Microsoft Visual CsR 2005 de una manera bastante sencilla y además robusta y con un rendimiento bastante óptimo. Bueno, la mejor manera de hacer un resumen más o menos de lo que hemos hecho es pues viendo un poquito la aplicación, hemos visto cómo crear un formulario de tipo MDI de tal forma que los restos de formulario aparezcan dentro de él. Hemos visto cómo crear una base de datos, unos datos etiquipados, cómo crear en este caso una ventana para nuevos socios heredando de una plantilla el formulario. Hemos visto cómo crear validaciones para los campos, en este caso por ejemplo para un DNI con un formato. De acuerdo, vamos a poner Ismael, no sé, Serrano por ejemplo. Vamos a poner un teléfono para ver cómo crear un nuevo socio y un email isma.es. Bien, vemos cómo crear un nuevo socio, hemos visto además cómo alquilar una película, hemos visto cómo crear una ventana de lookup, vamos a seleccionar por ejemplo, vamos a poner map, hemos visto cómo hacer filtrados, cómo seleccionar un elemento, vamos a seleccionar una película, vamos, 3, 6, 9, 10, vamos a alquilar esta película y además hemos visto cómo devolver una película alquilada. Pues alquilada, vamos a seleccionar esto, le damos a devolver y efectivamente ya no tenemos películas de vueltas. Bien, como habéis visto, pues hemos tardado apenas un ratillo en crear la aplicación y vemos cómo Microsoft Visual CSR 2005 es una gran herramienta para el trabajo. Además, este código, por si queréis echar un vistazo, pues al código, para revisarlo o guardarlo simplemente como para futuro, pues en desarrollo.msdn.com podéis acceder a él y también a la aplicación madre de MSDB.